La Higa de Onis en Cantaleta, Monta Iván Darío Vélez, Iván David Vélez. La Higa de Onis en Cantaleta, Monta Iván Darío Vélez. La Higa de Onis en Cantaleta, Monta Iván Darío Vélez. La Higa de Onis en Cantaleta, Monta Iván Darío Vélez. Número 4, Parisina de Ginebra. La Higa de Onis en Cantaleta, Monta Iván Darío Vélez. En plan número 3, número 4, perdón, retirado por encontrarse fuera de la modalidad. Número 5, insignia de Rancho. La Higa de Escarabajo en Borrasca de la Copa Monta, Víctor Julio Tejal. Número 6, Fortuna de Jazmín. Repetimos por favor, trochando. La Higa de Onis en Cantaleta, Monta Iván Darío Vélez. La Higa de Onis en Cantaleta, Monta Iván Darío Vélez. Retirado por encontrarse fuera de la modalidad. Muchas gracias. Número 7, Titina de Triunfo Holandia. Repite trochando, por favor. La Higa de Resplandor de Villalcira, en Trilladora de Triunfo Holandia, Monta Diego Armando Villarraca. Ejemplar retirado por encontrarse fuera de la modalidad. Número 8, Bailarina del Tereque. La Higa de Arcoíris del Tesoro en Tapuchina, Monta Luis Edgar Carvajal Montes. Número 9, Catrina del Jardín. Repetimos trochando, por favor. La Higa de Cónsul de Gran Dinastía, en Captura de la Ceiba. Héctor Mauricio Marín, su montador. Pimpinela de San Marcos. Pimpinela de San Marcos. 44 meses de edad color vallo. Es una Higa de Novedoso fuera de concurso, una escandalosa de San Marcos. Solo materno escándalo, propiedad de San Marcos. Y pasta de nuevo amanecer en Tenejo, Cundinamarca. Monta Carlos Hernán Perea. Número 2, Pimpinela de San Marcos. La próxima semana estaremos en Armenia. En Armenia, en el departamento del Quindío. En la Feria de la Ciudad Milagro en Armenia. En Embloro en Hablaio en Armenia. Vuelo en España. En España. Vuelo en Argentina. Jugando en Argentina. Ótarahn. layo Tar Número en España. En New York, en España. In Puerto Rico, el centro abandonó un paramblas. Gracias. Bueno, cinco insignia de Rancho, 42 meses de edad color castaño, una hija de escarabajo en Borrasca de la Copa, su abuelo materno, Manchito de Naranjalito, José Freddy Sotelo, su creador, el criador de las Orquídeas, su propietario en Rivera Huila, contra Víctor Tejada Sánchez, número 5, insignia de Rancho. Gracias. 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 Escarabajo en Borrasca de la Copa. Propiedad de las Orquídeas en Rivera Huila montó Víctor Julio Tejada. Segundo lugar para Tsunami de Rancho. Rumor de la Tinaja por Soberana propiedad de Santiago Reyes Yepes. Y Pasta en el Condado en Villeta monta Héctor Fabio Redondón. Y tercer lugar para Esmeralda de Villa Julia. Una hija de Onix en Cantaleta. Hija, una nieta de Lucero de Medianoche propiedad de Luis Alejandro Belandia. En el Rosal montado por Iván Darío Vélez Taborda.